Les damos la bienvenida a nuestra séptima versión de la cátedra doctoral de nuestro programa de doctorado interinstitucional en Educación, sede Universidad Pedagógica Nacional. Es un gusto de verdad estar acá acompañando a los colegas, instalando esta versión de la cátedra, que hayamos llegado a esta versión número 7, un esfuerzo que comenzó en el 2013 con la primera versión de la cátedra que en su momento se llamó Campo Intelectual de la Educación y la Pedagogía. De esa versión se hizo un tomo que reunió los textos presentados en ese momento, incluso se sumaron a esas reflexiones, a esas lecciones, algunos trabajos destacados de estudiantes que participaron en esa primera versión. como ha sucedido también en otras versiones de la cátedra y en otros de los tomos que se han publicado posteriormente. En el segundo semestre del 2013 tuvimos otra versión, la segunda, que se tituló Pensar la Universidad y que debatió el papel de la universidad en la sociedad actual. En 2014-1 la cátedra se tituló Educación Política y Subjetividad y en esa ocasión se hizo de manera conjunta con la otra sede del programa en Bogotá, con la sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y de esa versión también hicimos un tomo, una publicación que fue presentada hace pocos meses acá mismo en este escenario. También tuvimos en 2014, en el segundo semestre, una nueva versión de la cátedra que se tituló Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, que coordinó la profesora Ángela Camargo y del cual también se hizo un tomo con las disertaciones. Más recientemente, en 2015, en el primer semestre del 2015, la cátedra giró en torno al tema Epistemología de la Pedagogía y recién en la Feria del Libro pudimos también presentar ese texto con las ponencias en una versión de la cátedra que tuve el gusto de coordinar con Alberto Martínez. Entonces, en el segundo semestre de 2015, la cátedra se tituló La filosofía de la educación como sustrato de la formación y se encuentra ese tomo en preparación. Realmente ha sido muy importante este espacio para el programa doctoral, pero creo que no solamente para el programa doctoral, creo que para la investigación en educación en el país. Y quizás la enorme receptividad que han tenido los textos que se han producido en el marco de la cátedra constatan justamente eso, el enorme interés que ha generado que nuestra comunidad de investigación, que ha generado en todo el país, produzca conocimiento sobre este campo de trabajo en el que nos movemos todos y en el que los profesores del programa, y no sólo del programa, sino de la universidad, hacemos investigación. Así que se ha vuelto un espacio también muy recurrido a través de la página del doctorado, hay una página específicamente para la cátedra y ahí ustedes pueden consultar, pueden ver incluso los videos, bajar los textos, de cada una de las siete versiones de la cátedra, bueno las seis, esta recién empieza, y ese material incluso se ha vuelto un material de referencia y de consulta importante. Bien, el tema que nos convoca este semestre, los colegas que han organizado esta versión de la cátedra y quienes han estado escribiendo las ponencias y hacen parte de la misma, es trayectorias y aportes pedagógicos de la educación en ciencias. Esta versión cuenta con la participación de profesores de las tres sedes del doctorado, profesores de la Universidad del Valle, de la Universidad Distrital y por supuesto de la Universidad Pedagógica Nacional. Entendemos que la educación en ciencias es un asunto de capital importancia, no solamente en nuestra universidad, sino para todo el país, lo que está en juego es nada más y nada menos que el acceso al conocimiento, de qué manera la enseñanza de las ciencias permite que los jóvenes y que los niños accedan al conocimiento. Ese además entendemos, no es solamente un asunto teórico, no es solamente un asunto pedagógico y didáctico, es también y quizás principalmente un asunto ético y una apuesta política. Es muy difícil pensar la formación de ciudadanos sin ese componente, sin pensar el acceso al conocimiento, sin pensar de qué manera, la manera como se enseña ciencias, le permite a los niños o no desarrollar pensamiento científico, eso que llamamos pensamiento científico. Es muy polémico ese asunto de si en la escuela es posible o no hacer ciencias, porque es un debate que en distintos momentos y en distintos contextos se ha llevado a cabo. El mismo programa Ondas, que creó con ciencias hace ya más de una década, casi década y media, no ha resuelto del todo esa discusión, pero por supuesto que sí es muy importante que los niños accedan a las maneras como se organiza la indagación de forma sistemática, rigurosa, con pasión, incluso con alegría, es muy importante para que los niños piensen que es posible en un país como el nuestro formarse como investigador y posteriormente hacer investigación. Estamos en un panorama, estamos viviendo una situación que nos permite construir un panorama que no es el que quisiéramos, en relación con las ciencias en el país, con ciencias seguramente va a tener, como se ha anunciado, como este gobierno lo ha anunciado, el próximo año la mitad del presupuesto con el que funcionó, con el que estaba funcionando este año, lo cual además hay que decirlo, es el mismo presupuesto con el que contaba con ciencias en 2006, o sea, hace más de una década con ciencias tenía el mismo presupuesto con el que funciona hoy y el año entrante tendría la mitad de eso, o sea, claramente una inversión decreciente que muestra el precario lugar que ocupan las ciencias en Colombia, la investigación científica, que cuando se lo mira de manera comparada con otros países de América Latina, nos pone en el poco honroso penúltimo lugar de la inversión en ciencia y tecnología, por lo menos en relación con el porcentaje, el producto interno bruto que se invierte en ello, solamente somos superados en el peor sentido del término por Haití, o sea, el panorama realmente no es muy halagador, pero esto también indica o señala la importancia de contar con una buena educación en ciencias, de insistir con la educación en ciencias que despierte el espíritu crítico de nuestros niños y jóvenes, que insisto, promueva el pensamiento científico en las nuevas generaciones. Esto también lo podríamos asumir o entender como una forma de resistencia, como un acto que yo también interpreto como un acto de insistencia y de valentía, y por eso también quiero felicitar la iniciativa de los colegas, de llevar a cabo una cátedra en un tema tan importante y tan necesario para nuestro país, no solamente en este momento, sino en la historia de la educación en Colombia. Así que, mucha suerte a todos, que encuentren muy buenos y valiosos elementos de reflexión, de análisis sobre esta tarea que nos convoca este semestre y que nos convoca en la formación de maestros. Bien, le doy la palabra entonces a Isabel Garzón y a Leonardo Fabio Martínez, que son los coordinadores, Leonardo Fabio, el primer ponente, disertante de esta versión de la catedra. Isabel. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Me complace no solamente saber que hay estudiantes del programa de doctorado, sino también estudiantes de pregrado de distintas facultades de la universidad y de maestría. Como lo decía el profesor Alexander, esta versión de la cátedra se titula Trayectorias y aportes pedagógicos de la educación en ciencias. La hemos organizado los profesores del énfasis de educación en ciencias del programa de doctorado interinstitucional en educación y efectivamente participamos profesores de las tres universidades que conforman el programa, que son la Universidad del Valle, la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica. Además, vamos a contar con la presencia de dos profesores extranjeros, uno de Brasil y otro profesor de España. La cátedra tendrá 13 sesiones, serán continuas cada ocho días. El objetivo general de la cátedra es caracterizar diferentes aportes teóricos y metodológicos a la educación, la pedagogía y la didáctica conforme la constitución del campo de la educación en ciencias. Como podrán ver, va a ser una mirada amplia del campo de la educación en ciencias, dado que los distintos ponentes no todos coincidimos con las mismas líneas de trabajo y de investigación y creemos en ese sentido que es muy enriquecedor para cualquier participante asistir a la cátedra. Las condiciones para las personas que están inscritas en la cátedra están explicadas detalladamente en el sílabo, al cual se puede acceder en la página web. Igual, si tienen alguna inquietud, pues los coordinadores somos los profesores Leonardo Martínez y quien les habla, Isabel Garzón. Voy a presentar al profesor Leonardo para no tomar más tiempo de su presentación y tú les comentarás cómo la vas a desarrollar. Entonces, el profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez, actualmente es el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Química y magíster en Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional y es doctor en Educación en Ciencias de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Además, es coordinador del grupo de investigación Alterna Ciencias y es profesor e investigador del programa de licenciatura en Química, el programa de maestría en Docencia de la Química y del doctorado. Es editor de la revista Tecne Epistemi y Didaxis de la Facultad de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad y tiene diversas publicaciones, tanto nacionales como internacionales, en el área de enseñanza de las ciencias, en los enfoques CTSA, la formación de profesores, las cuestiones socioscientíficas, la argumentación y la epistemología de las ciencias y pues pueden consultar el currículum CBLAC en la internet si lo desean. Entonces, pues tiene la palabra Leonardo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, como lo decía el profesor Alexander, pues ya la cátedra doctoral tiene una tradición muy importante, ya está consolidada en la Universidad Pedagógica Nacional. En esta versión de la cátedra quisimos hacer un ejercicio un poco diferente en términos de plantear el escenario de la cátedra como un escenario de discusión y reflexión. Entonces, la manera como lo vamos a desarrollar es… hay un texto que ustedes ya lo encuentran en la página del doctorado, allí ustedes lo están visualizando, ya el texto está escrito, tiene un referente en el cual ustedes puedan estudiar. Pero lo que yo voy a hacer es ir presentando ideas centrales de lo que preparé para el día de hoy con base en el texto y después la idea es tener un diálogo y una discusión con ustedes. Bueno, entonces no voy a estar leyendo en todo momento el texto que preparé, sino voy a comentarlo y en algunos apartados sí, pues leeré lo que considero que es importante. Bueno. Voy a iniciar. La sesión tiene como título Educación en Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, Historia y Desafíos Actuales para la Formación Ciudadana. Bueno, yo planteé unas preguntas primero orientadoras para la discusión y para la reflexión que vamos a llevar a cabo. Lo primero, pues, ¿qué significa este tipo de educación que hemos llamado Educación, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente? ¿Cuál es su importancia para la educación en la actualidad, para la educación del siglo XXI? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se ha venido constituyendo como un campo de trabajo en la educación en ciencia y de la naturaleza? ¿Cuáles son sus finalidades? ¿Cuál es el papel de este tipo de educación para la formación ciudadana? Que en cierta medida, como lo planteaba el profesor Alexander, pues es central preguntarnos ¿Cuál es el papel de hoy en día de la educación en ciencias y de la naturaleza? ¿Cuál es el sentido de educar en ciencias en las escuelas, en los espacios no escolarizados, espacios no formales? ¿Para qué educar en ciencias? ¿Cuáles son los aportes que se pueden consolidar desde la investigación que se ha hecho específicamente en este campo? Y finalmente, pues, ¿cuáles serían los desafíos que tendríamos que enfrentar para trabajar en esto que hemos denominado la educación en ciencia, tecnología, sociedad y ambiente? Estas son las preguntas orientadoras que nos van a permitir caminar en el transcurso de esta sesión de cátedra doctoral Bueno, el objetivo de esta cátedra, un poco coherentemente con estas preguntas planteadas es presentar un balance histórico de este tipo de educación caracterizando los desafíos investigativos y didácticos para la formación ciudadana Entonces, en primer lugar, representa un análisis histórico del origen y desarrollo de la educación ciencia, tecnología, sociedad y ambiente y luego se discuten algunos trabajos concretos de este tipo de educación orientados a la formación ciudadana que se han consolidado por más de 10 años en el grupo de investigación denominado Alternativas para la enseñanza de las ciencias Entonces, aquí quiero señalar que esta sesión también se prepara a partir de un trabajo colectivo que hemos hecho en el grupo con varios trabajos que lo alimentan para dar cuenta un poco a esta pregunta de los aportes desde la investigación específicamente Bueno, quería, antes de dar inicio a estas preguntas orientadoras y a este objetivo de la cátedra como tal muy rápidamente, como es la primera sesión de la cátedra puedes señalar que estamos trabajando en un campo de conocimiento que hemos denominado educación en ciencias de la naturaleza Este campo de conocimiento tiene unas características muy importantes es un campo interdisciplinario es un campo que se nutre de estudios de historia, epistemología, sociología de la ciencia también de los trabajos que se han desarrollado en el campo de la psicología de la educación y es un campo que también tiene que ver con la formación de profesores con la construcción de currículos para educar en ciencias con el desarrollo de diferentes tipos de materiales e iniciativas Esta idea de campo, pues la hemos, bueno ya volvió por aquí, por fin, solito volvió le hemos tomado un poco de aportes que ha hecho este investigador francés Pierre Brudeau, en el cual pues nos dice que el campo tiene que ver con el universo en el cual están inseridos los agentes y las instituciones que producen o difunden el arte, la literatura, la ciencia, este universo es un mundo social como los otros pero que obedece a leyes sociales más o menos específicas campo científico es un mundo social y como tal hace imposiciones, solicitaciones que son sin embargo relativamente independientes de las presiones del mundo social global que lo envuelve, o sea en el campo de la educación en ciencias hay diferentes perspectivas hay diferentes tendencias, o sea es un campo plural, es un campo diverso y eso es importante tenerlo en cuenta, por lo tanto la lectura que presentamos en esta cátedra la hacemos desde un lugar, de uno de esos lugares que hay dentro del campo que es diverso y plural como lo he venido señalando hay un conjunto de agentes, de actores en ese campo, en ese caso hay profesionales que provienen del área de la ciencia como tal, químicos, físicos, biólogos, hay ingenieros también pero también hay profesionales que son educadores o son en ese caso formados en licenciaturas es decir, los agentes que están dentro del campo tienen diferentes trayectorias y formaciones lo que hace que en ocasiones hayan líneas de tensión o discusión en ese campo y también en cuanto a la autoridad del campo depende la línea de fuerza que se configuren en el mismo pues se van marcando tendencias de investigación y tendencias de formación por eso solo comprendemos verdaderamente lo que dice o hace un agente enlistado en un campo si estamos en condiciones de referirnos a la posición que él ocupa en ese campo si sabemos desde donde habla entonces por ejemplo ahorita y can cuando vaya a mostrar el desarrollo ya específicamente de la educación CTSA vamos a ver también que allí hay una serie de agentes que se configuran en ese espacio del campo y pues de acuerdo con esas trayectorias formativas definen unas tensiones y unas líneas de fuerza en el dominio de la investigación científica los investigadores o las investigaciones dominantes definen lo que es válido en un momento determinado o definen el conjunto de objetos importantes esto es el conjunto de problemas de su interés sobre los cuales ellos van a concentrar sus esfuerzos y si así se puede decir compensar determinado determinando una concentración de esfuerzos de investigación entonces como lo decía simplemente para cerrar esta primera parte de contextualización de por qué digamos esta cátedra está en el campo de la educación en ciencias decía es un campo inter y multidisciplinario hay de todas maneras un papel importante de conocimientos específicos en actividades de investigación y docencia su carta de investigación es más aplicado o de investigación y desarrollo debido a esto se debe su clasificación como ciencias humanas aplicadas o ciencias sociales aplicadas es decir el campo de todas maneras está en uno mayor que tiene que ver con las humanidades o en un terreno más amplio como en el país se conoce nosotros estamos dentro de lo que son las ciencias sociales aplicadas hay presencia de este tipo de conocimientos hay una diversidad de perspectivas y hay unas tensiones allí en que se privilegien el campo bueno entonces ya para comenzar específicamente lo que nos compete pues la primera parte del texto yo digo lo siguiente la ciencia y la tecnología constituyen desde la modernidad una novedosa forma de conocimiento que logra institucionalizarse en la sociedad como un poderoso mecanismo de producción de diversas mercancías aparatos y artefactos que están presentes en gran parte de las actividades humanas basados en una teoría crítica del conocimiento humano podemos interpretar el desarrollo de este conocimiento como un fenómeno paradójico pues por un lado representa una gran promesa a la humanidad en cuanto es capaz de generar alternativas para curar letales enfermedades solucionar problemas ambientales e incidir positivamente en las distintas áreas de la agricultura el transporte, las telecomunicaciones por otro lado puede presentar una amenaza por los vínculos que establece con determinados intereses económicos y políticos que pueden desencadenar megaproyectos con serios cuestionamientos éticos tales como las investigaciones asociadas a la industria de transgénicos biocombustibles y mejoramiento genético entre otros emprendimientos que abarcan fuertes polémicas ¿qué quiere decir esto? que de alguna manera la ciencia y la tecnología dejó de ser una actividad individual propia de religiosos de filósofos o de artesanos de medios del siglo XV y XVI porque la ciencia surgió como una actividad individual la ciencia no era una actividad pública no se ha institucionalizado socialmente pero de alguna manera pasó a ser superó ese momento de ser una actividad individual y pasó a ser una actividad de comunidades pero hoy en día va más allá de ser una actividad de comunidades después de la segunda guerra mundial eso quedó bastante claro con el surgimiento de lo que se llamó se llamó como Big Science o Gran Ciencia y lo que se llamaron los megaproyectos en el mundo como el proyecto Manhattan y el proyecto Genoma Humano por ejemplo que ya la actividad la ciencia hoy en día y la tecnología como actividad humana social y cultural ya no es algo más individual tampoco es algo que esté más limitado a comunidades sino también es una actividad social ¿qué implica eso? está vinculada a intereses políticos, económicos hoy en día las discusiones de la ciencia no solamente se resuelven en las comunidades sino se resuelven en los tribunales por ejemplo entonces hoy hay discusiones sobre las implicaciones éticas de la ciencia el tema de los códigos de ética el tema de la política científica y tecnológica para poder regular el mismo desarrollo científico y tecnológico entonces si nosotros partimos de la tesis digámoslo así de que la ciencia es hoy en día una está institucionalizada socialmente y está en un entramado social y cultural pues es claro que todas las personas debemos tener un conocimiento y debemos formarnos en ciencias y en tecnología esto en cierta medida estaría pues de alguna manera en contravía de la tesis tecnocrática que señala que ciencia y tecnología sería un conocimiento privilegiado para especialistas o para tecnólogos o para ingenieros y estaríamos hablando de una tesis democrática en donde la ciencia y la tecnología tendría que ver con todos y todas por esa razón el primer elemento que justifica la educación en ciencias en todos los niveles del sistema educativo y en las diferentes modalidades educativas también no formales es esta de que dado la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en el mundo moderno todos y todas tenemos el derecho a saber ciencias y acceder a la ciencia y la tecnología el problema es qué ciencia y qué tecnología y qué debemos saber de ciencia y tecnología es el problema de la formación ciudadana en ciencias y tecnología ahora bien cuando nosotros miramos también lo planteamos aquí en el texto en la primera parte otro argumento a esta tesis y es cuando miramos los estudios sobre comprensión pública de la ciencia percatamos que es claro que muchos no quieren estudiar ciencia y tecnología en los estudios se muestra que es muy importante para todos y todas pero cuando se miden las investigaciones de quienes estudian ciencia y tecnología son pocos pocos son los que acceden a carreras científicas y tecnológicas y prefieren otras áreas es decir que dónde queda la formación en ciencia y tecnología pues necesariamente queda en la escuela en un primer momento es donde se podrán sentar las bases de lo que el ciudadano debe saber son diferentes tecnologías y el segundo escenario pues es a través de los medios de comunicación los medios masivos de comunicación es decir internet radio televisión y demás sería el otro espacio donde la gente se forma en ciencias entonces es la importancia allí de que podamos como profesores como educadores como investigadores comprometernos con esta formación en ciencias porque pocos quieren digamos estudiar ciencias por un lado y por esa razón debemos comprometernos con la formación de todos los ciudadanos y ahora los que estudian ciencia o sea se tornan científicos ingenieros o tecnólogos también deben ser formados en cuestiones sobre ciencia si ellos pueden saber ciencia pero no necesariamente sobre la naturaleza de la ciencia y sobre los aspectos por ejemplo sociales y éticos de la ciencia es decir que también hay una necesidad formativa para los que se dedican a la ciencia entonces nosotros como profesores investigadores también tenemos esa responsabilidad bueno precisamente desde la década de 1960 el campo de investigación que se preocupó por comprender los procesos de enseñanza aprendizaje los procesos formativos los procesos de construcción curricular evaluación y formación de profesores asociados a los aspectos sociales políticos y mentales de la ciencia y tecnología se denominó educación ciencia tecnología y sociedad y desde la década de 1990 se incorporó la dimensión ambiental como elemento central configurándose la educación CTSA ¿por qué digamos se incorporó esta dimensión ambiental? pues sabemos que hoy en día el problema ambiental está asociado a una crisis social una crisis política es una crisis también epistemológica y por lo tanto los asuntos ambientales no pueden ser tangenciales o no pueden estar incorporados en la dimensión social de CTSA deben tener un lugar propio y por esa razón también ha sido la manera como se ha logrado articular lo que ha sido en esa dimensión ambiental articulamos los aportes de la educación en ciencias y también los aportes de la educación ambiental que es un diálogo que se viene desarrollando ya hace un buen tiempo bueno entonces esta educación CTSA Tecnología Sociedad y Ambiente tiene como objetivo central formar ciudadanos socialmente responsables lo cual implica el desarrollo de racionamientos críticos y argumentados de los estudiantes frente a los asuntos científicos y tecnológicos este tipo de educación promueve una comprensión amplia del funcionamiento de la ciencia y la tecnología en la sociedad auscultando la manera como se entrelaza con determinados intereses y las distintas formas como se transforma la relación entre el ser humano y la naturaleza así para educar en ciencias es necesario saber no desconocemos eso por supuesto los modelos teorías leyes y conceptos científicos claro porque somos profesores de ciencias y no somos profesores de ciencias sociales o de historia somos profesores de ciencias claro debemos conocer saber esos modelos esas teorías esas leyes cómo se han construido históricamente cómo se han configurado pero eso no es suficiente se requiere saber el funcionamiento de la ciencia en la sociedad de sus comunidades sus valores y sus impactos y esa sería digamos la característica central o el aporte fundamental que hace CTSA a la educación en ciencias bueno para empezar a hablar del origen y desarrollo histórico de la educación CTSA un poco teniendo en cuenta esa pregunta también que nos hicimos hay que hacer una precisión inicial que creo que esto genera muchas confusiones en los que trabajamos en este campo y es que resulta que hay dos campos que son muy parecidos pero no son iguales un campo es el de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y otra cosa es el campo de la educación CTSA si bien es cierto esos campos están relacionados y si bien es cierto el campo de la educación CTSA se ha nutrido bastante del campo de los estudios sociales no es lo mismo pero ¿qué es lo que lo diferencia? pues lo que lo diferencia son los problemas de conocimiento e investigación que plantea cada uno de esos campos entonces yo muy breve voy a porque no es mi interés aquí hablar del campo de los estudios sociales de la ciencia de la tecnología sino del campo de la educación CTSA pero hay que hacer esa precisión muy brevemente voy a hablar de cuáles son esos problemas de conocimiento de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología para poder digamos ya centrarme en el campo de la educación CTSA bueno entonces el campo de los estudios sociales se ha constituido desde los aportes de las ciencias sociales humanas y naturales este campo abarca problemas de investigación sobre la construcción social de la ciencia de la tecnología desde el punto de vista filosófico epistemológico sociológico y más recientemente político su origen data de la década de 1960 en los programas de investigación de varias instituciones norteamericanas e europeas allí señalo pues varias de esas instituciones americanas e europeas por ejemplo en Estados Unidos estuvo digamos bastante marcado las facultades de ingeniería como precursoras de ese campo allí también estuvo por ejemplo la universidad de Pensilvania varias universidades norteamericanas en la universidad de Cornell estudiaron en ese origen de ese campo en el campo digamos desde el punto de vista ya los trabajos de Europa por ejemplo se consolidó una tradición CTS cuyo objetivo central consistiría en analizar la contextualización de la social de la ciencia y tecnología de acuerdo con diversos factores que influyen en su constitución dentro de esa tradición estaría el programa fuerte de la sociología iniciado por los trabajos de David Blur el programa empírico del relativismo propuesto por Bruno Latour y Steven Golgar y el programa sobre la construcción social de tecnología propuesto por Witt Beaker y Trevor Pinch digamos allí en ese campo se hacen estudios etnográficos de la ciencia estudios de laboratorio en la ciencia estudios sociológicos de la ciencia pero eso no es educación CTSA es una cosa importante que hay que diferenciar aquí traje digamos brevemente para como tener como claridad de ese campo las dos grandes tradiciones que hay que algunos autores han llamado la tradición americana que hace un poco más énfasis en las consecuencias sociales y medioambientales mayor atención a la tecnología que a la ciencia carácter práctico tolerativo marco evolutivo y la tradición europea que hace más énfasis en pues en aspectos teóricos descriptivos explicativos sociológicos y demás pero si bien es cierto aquí también hay otras características de esas dos grandes tradiciones si bien es cierto esto nos ayuda en el campo de los estudios sociales de la ciencia nos ayuda a comprender la naturaleza de la ciencia y se constituye en un referente importante para los que trabajamos en lo que son CTSA nosotros no investigamos en ese campo entonces investigamos es en el campo de la educación CTSA que sería el campo de nuestro interés bueno otra vez se volvió a ir se cansó bueno entonces haciendo esa digamos esa precisión ya ubicándonos en el campo de la educación CTSA podemos decir lo siguiente bueno si bien es cierto se han nutrido teóricamente los estudios sociales de la ciencia y la tecnología como también ha sido denominado el primer campo sus problemas de investigación son distintos y hace referencia al estudio de la comprensión de estudiantes y profesores en distintos niveles y modalidades educativas sobre la ciencia y la tecnología así mismo indaga sobre currículos y procesos de enseñanza y aprendizaje pertinente para la formación ciudadana este campo surgió en la década de 1970 con la preocupación creciente de una necesaria renovación de la educación en la ciencia del contexto norteamericano y europeo hay que señalar que existe un amplio consenso entre distintos investigadores frente al origen de la educación CTSA como movimiento educativo crítico de renovación curricular en el ámbito universitario y la educación básica secundaria y media entonces allí hay muchísimos autores que han planteado ello por ejemplo Ikenhead de Canadá Wax también allí en los Estados Unidos Herminia Pedretti y Benze en Canadá que tienen digamos estudios donde hacen listados del arte sobre el campo de la educación CTSA los autores citados reconocen que el contexto sociopolítico y económico de las décadas de 1960 y 1980 caracterizado por fuertes tensiones bélicas y convulsiones sociales fue relevante para el nacimiento del movimiento ambientalista el movimiento contracultural y el movimiento Pugwash recordemos que ese movimiento el Pugwash fue el movimiento de científicos que a nivel internacional se opuso al uso de los conocimientos de la ciencia en la guerra ese fue un movimiento muy importante los cuales repercutieron en educadores en ciencias llevándolos a reflexionar profundamente frente a los objetivos de la educación de científicos y de ciudadanos por otra parte los desarrollos históricos de la filosofía y sociología y de las ciencias fueron fundamentales para el nacimiento de una crítica educativa fundamentada aquí pues hay que resaltar que el uso del conocimiento científico en proyectos de guerra de alta envergadura la producción y uso extensivo agrotóxicos en la agricultura como el diclorodifenil dicloroetano entre otros alertaban de los impactos sociomentales del progreso científico todo eso prendió las alarmas en los movimientos sociales y cuestionó los fines de la educación en ciencias entonces la educación CTS ha reclamado una enseñanza centrada en el humanismo en oposición a la enseñanza elitista y tecnocrática así se cuestionaba el estatus cubo dominante de la educación en ciencia y tecnología caracterizada por la transmisión de contenidos científicos y por la fragmentación de disciplinas científicas química física y biología bueno ese es un digamos que el primer libro que de alguna manera discutió las tendencias y preocupaciones de la educación CTSA fue autor de John Siman aunque John Siman él era un físico se dedicó a la educación CTSA inglés y él escribió este libro que se llama Enseñanza y Aprendizaje sobre Ciencia y Sociedad que es como el primer libro que habla de la educación CTSA como tal este texto se publicó en 1916 80 hizo una caracterización de las diferentes perspectivas que había de la educación CTSA para aquel entonces bueno yo estoy en el momento de hacer el recorrido histórico después voy a llegar aquí a Latinoamérica que es lo que más nos importa pero el origen no lo podemos desconocer entonces en esa caracterización de las tendencias de la educación CTSA habría una inicial que que es la denominada tendencia relevante de la educación CTSA es la tendencia más frecuente porque lo que se hacía es seguir enseñando ciencias química física y biología pero articular digamos elementos de contextualización que permitiera motivar a los estudiantes a estudiar ciencias por eso la llamó la tendencia relevante esta pues esa tendencia resultó muy atractiva para profesores interesados en conservar los contenidos disciplinares en la enseñanza y a su vez pueda motivar el estudio de los mismos por parte de sus estudiantes en la medida en que se avanza una cierta contextualización sobre el social de la ciencia de alguna manera aunque eso es interesante y muchos de los que quieren digamos profesores de sobre todo formados en las disciplinas que quieren empezar a innovar pues resulta conveniente que empiecen a trabajar con una tendencia relevante sin embargo digamos esa tendencia no articula cuestiones de análisis crítico y de implicaciones económicas y políticas no lo hace lo hace simplemente para motivar y contextualizar y en ese sentido pues la educación CTSA no puede restringirse a los límites prácticamente inexistentes entre ciencia pura tecnología y usos sociales sabemos que eso es muy difuso de tal manera que no hay una relación profunda entre estas interacciones y así se corre el riesgo de permanecer en un nivel instrumental pues se favorece la idea de que la ciencia construye conocimiento neutro sin preguntarnos por lo que debería y podría hacer en términos éticos esa tendencia relevante puede ser más favorable a la racionalidad tecnocrática por la atención está dirigida a los especialistas o técnicos involucrados en innovaciones dejando de lado las preocupaciones relacionadas con valores sociales e implicaciones políticas bueno esa ya es la crítica que nosotros hacemos a esa tendencia relevante una segunda tendencia que se llama vocacional y que también es bastante influyente en el currículo escolar de ciencias porque de alguna manera pues quiere abordar el problema de que los estudiantes no quieren estudiar la redundancia ciencia y tecnología sino pues pretende precisamente motivar motivarlos para que accedan a profesiones como ingenieros científicos y tecnológicos en ese sentido hace énfasis en la importancia social de estas profesiones eso de alguna manera representaba un avance para la época pues en los currículos tradicionales esa preocupación era prácticamente inexistente es decir se enseñaban los contenidos de manera enciclopédica y ya ni siquiera digamos había una preocupación para que la gente se motivara o para promover una vocación en el estudio de la ciencia por esa razón fue digamos interesante esa tendencia porque aproximaba a los estudiantes a probarles espacios de desarrollo profesional resultaba interesante para ellos dicha aproximación generalmente realizada de acuerdo con una visión de los científicos los ingenieros u otros profesionales profanos en cuestiones educativas entonces por ejemplo todo el tema de la idea de visitas a industrias la idea de formar por ejemplo niños científicos bueno toda esta idea digamos de promover la vocación de la ciencia ¿cuál es el problema de esa tendencia? que era limitada al entrenamiento profesional contribuyendo de esta forma a la configuración de papeles sociales estereotipados y así los futuros profesionales otorgan poca importancia a las consecuencias sociales de sus trabajos pues ellos simplemente serían contratados para ejercer su profesión reduciendo su educación a un cierto adoctrinamiento a la ideología cientificista esa era de alguna manera una limitación que habría en esa tendencia vocacional hay una digamos tendencia que era más interesante en el campo de la educación CTS cuando digo que esas tendencias aunque marcan el origen de CTS todavía están muy presentes en el mundo actual hay una tendencia que es la interdisciplinar esa pues de una vieja preocupación por la fragmentación de conocimientos lo cual históricamente ha sido objeto de reforma curricular la interdisciplinaría de la educación CTS es fundamental para evitar el reduccionismo teórico de las disciplinas por los problemas científicos y tecnológicos están relacionados a varias dimensiones sociales es necesario llamar la atención que una que una equivocada comprensión de esa tendencia puede confundir la interdisciplinaridad con el hecho de juntar conocimientos de diferentes áreas sin establecer el problema de estudio que suscita la necesidad de usar marcos teóricos de varias disciplinas aquí yo doy un ejemplo y es que en ocasiones se tiene la creencia de que la educación ambiental debe ser liderada por profesores de biología por cuanto tienen el conocimiento disciplinar para ello lo que es conoce el abordaje complejo de los problemas ambientales de acuerdo con distintas disciplinas otras tendencias interesantes aquí la tendencia histórica filosófica y sociológica de la educación CTSA pero esa tendencia podemos decir que fue la influencia más clara de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en la educación entonces allí su constitución asociada a lógicas propias de las comunidades para entender la ciencia como actividad humana como cualquier otra objeto de estudio sociológico hoy sabemos que esas tendencias en realidad constituyen el núcleo teórico central de la educación CTSA es decir es un fundamento de la educación CTSA que hay que tener en cuenta bueno hay una tendencia que es bastante interesante que ya para la época la planteaba John Siman y es la tendencia problemica que era la que mayores posibilidades ofrecía la renovación de la educación en ciencias pues se trataría de construir currículos centrados en los grandes problemas de la humanidad asociados al ambiente de la salud y en general a la calidad de vida de los ciudadanos al trabajar un problema de orden social y mental es posible analizar el papel de la ciencia y la tecnología tanto en sus conocimientos internos como externos y además es posible considerar la responsabilidad social y ética de los científicos de los tecnólogos y los ciudadanos en todos los asuntos de la vida que tienen que ver con ciencia y tecnología bueno hasta ahí estamos hablando del origen de la se daña con el viento así el viento mejor con el aire que circula la corriente de aire que circula en ese espacio mejor entonces hasta ahí digamos está un poco el origen del campo que hemos su momento inicial se llamó educación CTS con estas tendencias que marcaron su origen bueno ya en la década del 80 fundamentalmente se consolidaron en todo el mundo currículos que sería el segundo gran momento de la educación CTS y fue la construcción de currículos para los diferentes niveles de enseñanza inclusive currículos a nivel universitario educación básica secundaria y media centrados en educación CTS eso fue gran parte de la década de 70 y 80 20 años de construcción curricular en todo el mundo aquí digamos en esta gráfica lo que está son representados algunos currículos que se construyeron en todo el mundo fundamentalmente algunos de ellos en Inglaterra por ejemplo el proyecto Cisco que era Science in a Social Context ese fue construido en Inglaterra lo lideraron profesora Joan Solomon el proyecto Ciencia y Cultura el proyecto Sintesis en Estados Unidos el proyecto Ciencia Una Nueva Forma de Conocer en Canadá el proyecto El Plon que fue que estaba en Holanda y todo eso digamos que ese primer grupo de proyectos que he acabado de leer y que están allí en el texto fueron muy interesantes porque fueron currículos que se construyeron con los profesores e investigadores del campo de la educación o sea no eran los especialistas solamente allí pensando los currículos o las personas formadas solamente en ciencias sino eran profesores investigadores que estaban pensando en los currículos y en ese sentido nosotros hemos llamado a estos currículos unos currículos construidos bajo una racionalidad práctica y reflexiva pero hubo otro grupo de currículos que se construyeron bajo una racionalidad técnica y instrumental ese grupo de currículos los hicieron principalmente por ingenieros químicos físicos y biólogos y allí tenemos el proyecto SATIS Science Technology and Society que fue propuesto en Inglaterra y el proyecto Chemistry and the Community que fue ideado en Estados Unidos de América estos proyectos aquí digamos en la gráfica lo que miramos es un poco cuáles son las dimensiones que tienen estos proyectos entonces quiénes se encargan de tener aspectos de naturaleza de la ciencia cuestiones sociales de la ciencia y tecnología procesos y productos tecnológicos quienes simplemente usan CTS como injerto o como si fuera para motivar o para destacar ciencia y tecnología quienes trabajan como a través de CTS y cuáles son los proyectos que uno podría decir CTS puros estos son los que generan una racionalidad más práctica y reflexiva y los que tienen menos dimensiones son más técnicos bueno aquí digamos en esta gráfica están esos currículos que acabé de mencionar están allí identificados en amarillo los que tienen la racionalidad práctica y reflexiva y en gris los que tienen la racionalidad más instrumental y técnica este proyecto SATIS se constituyó en una verdadera industria de materiales no solamente se propuso en Europa sino después se extendió a Asia y pues allí algunos le hicieron unas críticas por ser como tenía como la idea de crear usuarios amigables o sea producían muchísimos materiales pero pues la idea era que simplemente los profesores aprendían a usarlos implementarlos y nada más y no era el tener el espíritu de que los profesores sean productores de sus propios materiales bueno entonces en esos 20 años como lo dije fue digamos la consolidación de esos currículos aquí quiero digamos resaltar que los aportes custodios de la práctica docente por parte del proyecto por ejemplo CISCON que es un proyecto muy interesante fueron en gran parte ignorados por el proyecto SATIS pues la producción de que se constituyó en una verdadera industria de textos y guías que eran puestos en práctica sin la necesidad de reflexión pedagógica y didáctica rápidamente se extendió una versión denominada ciencia a través de Europa y ciencia a través del Pacífico al analizar críticamente sus proyectos así como el conocido KEMCOM se desarrollaron bajo la tendencia vocacional irrelevante y aunque se inspiraron en una educación CTSA terminaron instrumentalizándola pues se convertía en un ejercicio de aplicación de materiales en el salón de clases desde la década de 1980 hasta 1990 apreciamos la consolidación o establecimiento de la educación CTSA en términos de la producción de una gran cantidad de programas curriculares que impactaron la formación de los estudiantes en ciencias y que pusieron de presente la alfabetización científica y tecnológica como un elemento central de la formación ciudadana para tomar decisiones y pasar a una acción individual y colectiva que posibilite cuestionar y evaluar los impactos tecnocientíficos en la década de 1990 la educación CTSA avanzó en la renovación curricular de la enseñanza y surgió ahí nosotros decimos ya como una línea de investigación propia de la educación en ciencias allí hay unos autores Cachapuz Paixão López y Guerra autores portugueses e hicieron un análisis documental sobre artículos publicados en revistas especializadas y evidenciaron dicha emergencia de la línea cuya preocupación se orientó a la comprensión pública y cultural de la ciencia y la tecnología de la misma manera se destaca la importancia de la alfabetización o el atramiento científico de los estudiantes y en general de los ciudadanos en esta misma década ya estamos en el 90 apreciamos el surgimiento de la educación CTSA en América Latina allí digamos tenemos un retraso pero queremos digamos empezar a centrarnos en qué significa la educación CTSA en el contexto latinoamericano que de esto pues hay pocos trabajos los hemos venido desarrollando en el grupo de investigación pues en un primer momento la influencia fue muy fuerte por supuesto de los trabajos de España y Portugal allí digamos hubo una marcada influencia teórica metodológica pero creemos que hay un componente propio que se le empezó a imprimir a la educación CTSA y fue el sello político ese tipo de educación que consiguió las diferencias sociales que limitan el acceso de la población a los bienes culturales y sociales y en determinadas situaciones la miseria se traducía en un tipo de exclusión de la modernidad pues muchos ciudadanos no tienen acceso a los beneficios producidos por la ciencia y la tecnología en este sentido Sutz que es una investigadora uruguaya en este contexto latino existe una desconfianza al desarrollo científico y tecnológico ya que las innovaciones o los conocimientos oriundos de dicho desarrollo son transferidos de otros contextos europeos y norteamericanos teniendo el limitado desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestros países los aspectos han motivado a la emergencia de una educación CTSA crítica representada por varios autores que destacan procesos de politización de los estudiantes orientados a la formación crítica de ciudadanos con el objetivo de empoderarlos para la participación pública sobre las implicaciones sociales políticas y ambientales de la ciencia y tecnología entonces digamos que el sello latinoamericano sería una visión política y crítica de la educación CTSA que no es tan claramente marcada en los otros elementos que he señalado y allí tenemos autores como Wilson Luis Peña dos Santos brasileño que pues falleció el año pasado pero pues un gran colega investigador que trabajó en este campo de la educación CTSA y articulando los aportes de Paulo Freire a la pedagogía problematizador específicamente la idea de metodología de temas generadores la investigación temática como la llama Paulo Freire la articula al campo de la educación CTSA Wilson Luis Peña dos Santos Santos quien propone el abordaje educativo de temas CTSA orientados a la construcción de una sociedad con justicia e igualdad social para ello es necesario cuestionar la ideología dominante impuesta por la racionalidad tecnocrática hay otros autores como Desio Auler de la Universidad Santa María Walter Basso de la Universidad Santa Catalina que evidencian la importancia de realizar una contextualización de la educación CTSA a la realidad brasileña llamando la atención por la construcción social de este país y poniendo dependientes visionistas tecnocráticas y salvacionistas de la ciencia y tecnología que desconocen la participación y el empoderamiento social bueno aquí ya estoy hablando un poco de estos autores estamos hablando de CTSA en América Latina está Demetrio Elisocop que propone una percepción ampliada asociada al proceso problematizador ideológico frente a la concepción reduccionista y determinista del periodo científico está Santos y Mortimer aunque Mortimer él no es muy experto en el campo CTS fue el director de Wilson Luis Pedro Santos en su momento de doctorado y lo ayudó a construir un trabajo con cuestiones controvertidas en ciencia y tecnología ellos en un trabajo consideran que la supervalorización de la ciencia moderna reforzó el mito de la neutralidad del progreso tecnocientífico además de fortalecer las concepciones cientificistas y salvacionistas frente a estas concepciones se propone una mirada crítica a partir del abordaje de temas CTSA orientados a la educación ciudadana de los estudiantes también otros trabajos como los de Regiane Mione Joao Aubez el profesor Washington Carvalho que fue mi director de tesis de doctorado que consideran que las condiciones socioambientales están presentes en la educación CTSA necesaria para una formación ciudadana transformadora así la lectura freiriana de las relaciones hombre-mundo según el diálogo es esencial para el cambio permanente de la realidad en ese mismo orden de ideas y en el trabajo que yo hice en mi tesis de doctorado destacamos el abordaje freiriano de la educación CTSA considerando que desde el trabajo de educación como práctica de la libertad publicada por Paulo Freire en 1967 se destaca la construcción de una educación dialógica en contraposición a una educación centrada en la transmisión de contenidos como es usual en la enseñanza de las ciencias aunque la educación freiriana inicialmente fue creada para la fertilización de adultos al pasar del tiempo fue ampliada y representa hoy una riqueza intelectual importante para orientar la formación en los distintos niveles y movilidades del sistema educativo colombiano bueno entonces ese sería un poco el inicio el desarrollo y un poco llegando al momento actual lo que es la educación CTSA y allí pues pasaríamos a pensar los aportes que podemos hacer desde la investigación didáctica ya al momento actual de la educación CTSA que nosotros decimos debemos desarrollar desde un punto de vista latinoamericano bueno aquí hay algunas investigaciones que hemos llevado a cabo en las cuales evidenciamos de manera más concreta cómo pues podemos aportar esa formación ciudadana del campo de la educación CTSA un primer trabajo que desarrollamos eso fue en el 2005 en donde con un grupo de profesores en formación inicial aquí del departamento de química en un espacio de allí específicamente bioquímica trabajamos las relaciones CTSA desde una controversia que es las fumigaciones con glifosato en Colombia entonces ustedes saben que desde la década de 60 del siglo pasado ya se han implementado aquí las fumigaciones en Colombia y eso ha generado muchísimas controversias en las poblaciones en donde se hacen estas fumigaciones porque ellos se han quejado de que han contaminado el agua han destruido biodiversidad inclusive han causado problemas en la salud entonces allí a partir de esa cuestión trabajamos aspectos ya de establecimiento de la relación CTSA con esos estudiantes trabajamos ya aspectos propios de la disciplina en este caso lo que tenía que ver con aspectos de bioquímica vegetal al entender pues cómo es que el glifosato como es un herbicidano específico pues afecta el metabolismo de cualquier planta por eso es que afecta la biodiversidad porque en últimas altera una ruta metabólica que está presente en las plantas que es la ruta del ácido chiquímico entonces ahí estudiamos aspectos químicos biológicos sociales y a partir de ahí vimos cómo podíamos establecer de mejor forma la relación CTSA con los estudiantes en otro estudio ya desarrollado en el 2006 ese fue con estudiantes de educación media trabajando un poco la problemática de lluvia asia en la zona industrial de Puente Aranda en Bogotá y de Jumbo Cali entonces allí analizando pues informes del IDEAM sobre el tema de polución contaminación lluvia asia trabajamos fue el tema de las actitudes de los estudiantes hacia las hacia las ciencias trabajando esta problemática sociocientífica para el 2008 trabajamos con profesores en contexto rural en este caso analizando creencias que los profesores tenían frente a la ciencia y la tecnología y allí pues constatamos lo que ya la investigación ha dicho pero no nos interesó mucho eso y es que hay concepciones históricas concepciones lineales pues lo más interesante es que esas concepciones se podían pensar transformar a partir de las propias construcciones tecnológicas que hay en el campo entonces los mismos digamos analizando prácticas así sean artesanales de los mismos campesinos se podría hacer análisis de diseños tecnológicos y eso ayudaba a problematizar concepciones que tenían los profesores en el 2009 trabajamos una controversia sobre el tema de biocombustibles específicamente el bioetanol es una alternativa energética a todas las implicaciones ambientales allí y trabajamos en el 2010 una que tiene que ver con los serinobióticos así fuimos digamos ahí como varias investigaciones que hemos desarrollado lo último es más asociado a un programa de formación de profesores donde trabajamos aspectos relacionados con CTSA allí por ejemplo aspectos de caracterizar discursos de los profesores cuando ellos digamos trabajan estos temas CTSA discursos éticos y ambientales que eso es muy importante que el profesor sea consciente de qué discursos moviliza cuando trabaja ello bueno y con todo esto digamos todos estos trabajos lo que queremos señalar es que actualmente CTSA requiere constituirse como esa alternativa de trabajo innovador transformador en espacios escolares sino escolares con problemáticas reales de la gente y que sean objeto de trabajo pedagógico didáctico por parte del profesor bueno ya para digamos terminar y poder darle paso aquí al diálogo que nos interesaría más conversar con ustedes consideraciones finales en el contexto actual del país en el que se intenta llegar a consolidar un acuerdo de paz que permita dar paso a la construcción de formas de convivencia distintas a la guerra que hemos vivido por más de 60 años se hace evidente y apremiante como universidad formadora de educadores nos preguntemos cómo contribuir a la formación de profesores para desarrollar tanto en ellos como en sus estudiantes una ciudadanía democrática para tal desafío nuestra propuesta en la educación en ciencias es la educación ciencia, tecnología y sociedad ambiente a lo largo de esta sesión de cátedra y aquí a lo largo del escrito hemos evidenciado que este tipo de educación posibilita una formación ciudadana orientada a la comprensión pública en notables problemas sociales asociados a la ciencia y la tecnología a su vez posibilita el aprendizaje de las ciencias contextualizadas socialmente para favorecer la toma de decisiones y el desarrollo de acciones sociales responsables en el marco de la educación en ciencias el dominio ejercido por la sociedad de mercado y los valores que le subyacen no se enfrenta con desafíos asociados con los campos de la ciencia y la tecnología tal como la contaminación del medio ambiente con el cambio climático con la calidad de la comida que se produce y se consume y con los medicamentos que se producen muchos de estos problemas pueden estar relacionados con tendencias individuales hacia repetir ciclos de consumo de bienes y servicios de manera poco responsable al parecer bajo la fuerte influencia en la sociedad dominada por la mercantilización un camino para abordar esos temas en la formación de profesores es a partir del abordaje de cuestiones controvertidas que permitan propiciar la toma de posesión acerca de estas cuestiones y así favorecer el desarrollo de capacidades ciudadanas críticas que permitan avanzar en el desarrollo de una sociedad más democrática y por ende de formas de convivencia que reconozcan la dignidad del ser humano bueno entonces hasta ahí estas son digamos las consideraciones finales y ya sería dar paso pues a un diálogo con el tiempo que nos queda en esta primera sesión de la cátedra doctoral entonces allí dejamos abierto el micrófono para que podamos discutir de la cátedra con la cátedra algo así que logre tener un impacto social y si me tuvieron una serie de preguntas entre ellas es una pregunta que intenta sintetizar un poco lo que expones pero que me llama un poco la atención es como a partir de qué elementos la propuesta de una educación en ciencia desde la perspectiva que se desea logre impactar la formación ciudadana tú ya mostraste algo de eso pero la pregunta se complementaría y cómo se lograría a partir de esa formación ciudadana concretar acciones que impacten el desarrollo de acciones sociales responsables y desde así digamos habría como que preguntarse qué se entiende por desarrollo social responsable ya que una posible definición de eso nos podría llevar entonces también a la misma perspectiva que queremos criticar o escapar que es una especie de tecnocracia la burocracia básicamente es como eso y si detrás de eso de pronto pues que te voy a preguntar si detrás de eso habría una concepción arrojada de educación con un presupuesto dado que la educación tiene una como una especie de como llamarlo una especie de función de transformación social lo cual pues claramente uno podría poner entre dichos uno dice sí de hecho a la educación se la responsabiliza de muchos cambios sociales pero cuando uno mira así se hacía porque si uno dice el impacto que hemos tenido digamos al mercado de esto uno dice no es no hay tal como tal tenemos que hay una decisión así desarrollo científico dado en estricto senso pero también hay desde la CETSA hay más bien como una formación de la enseñanza de la ciencia y cómo se logrará el impacto lo uno con lo otro porque si lo dividimos digamos que finalmente no estaremos como generando el impacto que es lo que pues que se dividiría bueno muy bien muchas gracias bien desde qué elemento se logra ese impacto me parece clave esa pregunta en la formación ciudadana o cómo digamos uno puede pensar evaluar bueno más allá de por todo que medir cómo uno puede evaluar caracterizar qué está aportando qué está contribuyendo a la formación ciudadana digamos un primer elemento que se ha trabajado mucho en educación CETSA ha sido la alfabetización científica y tecnológica sería una primera manera digamos de evaluar qué se está aportando a la formación ciudadana pero qué tipo de alfabetización científica y tecnológica no es funcional no es simplemente digamos de que la gente tenga unos conceptos básicos de ciencia no cuando hablamos de una alfabetización científica y tecnológica es una alfabetización científica y tecnológica multimodal y eso ¿qué significa? significa que bueno primero el ciudadano sepa leer aspectos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología entonces por ejemplo que sepa interpretar etiquetas de alimentos que sepa interpretar etiquetas de medicamentos pero que no solamente sepa leer esta información sino que sepa saber de dónde proviene esa información por qué esa información para qué esa información que además de estar alfabetizado en ese primer nivel de lectura él tenga digamos posibilidad de comprender cómo es que funciona la ciencia en la sociedad entonces por decir algo que cuestione la idea que se circule en los medios de comunicación que porque algo está científicamente probado ya es verdadero o absoluto aunque él digamos tenga la capacidad de poner en duda ese tipo de afirmación qué significa que esté científicamente probado cuál es la confianza que me da a mí ese conocimiento entonces una primera manera sería a través de evaluar el grado de alfabetización científica y tecnológica digamos que tiene ese ciudadano sería un primer nivel digamos otro nivel sería bueno eso en qué medida le posibilita participar es decir cómo ese ciudadano ya en la participación en la acción y eso es algo que es difícil de evidenciar pero es lo que en este momento más está trabajando y es hasta qué momento hasta qué punto lo que nosotros hacemos en las escuelas o en espacios no formales lleva a que esas personas en su futuro se involucren en procesos sociales por ejemplo en procesos de consulta popular en procesos de audiencia audiencias públicas en procesos de participar en organizaciones sociales organizaciones ambientales en temas de elegir a sus gobernantes de manera más adecuada bueno estamos lejos de eso pero me refiero que sea una manera más compleja de evidenciar eso en la ciudadanía y es en la participación y en la acción hay proyectos que ya han hecho unas caracterizaciones muy puntuales por ejemplo con temas que tienen que ver con el agua por ejemplo con la defensa del territorio hay digamos trabajos que sí han evidenciado por ejemplo de organización social y de participación ciudadana que dan cuenta de esa formación ciudadana entonces esa sería una manera de evaluar y hoy en día los trabajos que se están haciendo en este TSA están orientados bastante a eso a mirar a evaluar esa acción social y esa participación bueno lo otro un poco en relación con el desarrollo yo estoy de acuerdo con lo que plantea el colega porque no estamos de acuerdo digamos que a la serie de análisis hablamos de un desarrollo científico y tecnológico porque de todas maneras la ciencia de tecnología en la modernidad ya se ha constituido socialmente también como una fuerza productiva y ciencia de tecnología hoy en día genera mercancías muchísimas bienes y servicios de consumo también entonces nosotros también cuestionamos esa idea del desarrollo que es problemática porque la idea de desarrollo es cada vez como llegar a estadios mayores y pensamos que eso es problemático porque eso tiene límites y eso tiene impactos entonces la idea sería más la de construcción y esto sí lo retomamos es de la educación ambiental en la parte digamos en esa dimensión ambiental quiero insistir en que la educación ambiental aporta muchísimo la educación ambiental principalmente crítica entonces lo que allí insistimos no es en seguir reproduciendo la idea del desarrollo sino en la idea de construir prácticas y sociedades que sean sustentables varios tipos de sociedades que sean sustentables de hecho ya hay sociedades sustentables hay varias sociedades los pueblos indígenas nos han mostrado que son sociedades sustentables no todas pero sí hay prácticas allí que son sustentables bueno y la otra pregunta en relación estoy de acuerdo con que pensamos que la educación va a ser la salvación o sea esa visión salvación tampoco podemos reproducirla pero también hay diferentes tipos de educación o sea hay educación que ha servido para conservar todo lo que tenemos hay educación tradicional hay educación que no le interesa problematizar las cosas o hay educación muy centrada en el tema técnico ¿de qué tipo de educación estamos hablando? es lo que nosotros nos preguntamos pues estamos hablando de una educación y ahí sí apropiamos los aportes de Paulo Freire una educación transformada que es utópico sí pero es que la utopía es la posibilidad de lo realizable entonces si no tenemos las utopías los sueños la esperanza pues no podemos no podemos visualizar una sociedad distinta claro los cambios en la educación son de décadas para haber un cambio son 20 años 10 años pero ese es el papel de la educación entonces nuestra apuesta sí es seguir soñando que la educación puede ser el motor de iniciativas transformadoras eso es un poco allí la respuesta a estas preguntas está allí la profe el profe como para en la esa parte que te estabas sustentando recuerdo a Marce Izquierdo doctora en química didáctica de las ciencias de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad ella en su texto hace una historia de los contenidos escolares hace una teoría de los contenidos escolares plantea como ese gran dilema que creo que seguimos teniendo los docentes que es el que enseñar y como hacer una selección de esos contenidos para los estudiantes sin caer de pronto en el hecho de que tenemos que enseñar solo esto porque es enseñanza para estudiantes de determinado nivel y no llevar la ciencia como si fuera para los científicos que tu lo hablabas en un momento en tu ponencia como pues si si uno enseña ciencias debe enseñarlas con la religiosidad que lo amerita que nuestro deber es la manera que no hace como hacerlo pues ahí entra en gran parte de la pedagogía de la edad de como lograr ese conocimiento para todos entonces es como para sustentar esa parte que se plantea de que es importante si enseñar ciencias pero que enseñar de ellas también recuerdo en este momento algo que ella también plantea y es que este es un sigue siendo como un proceso dinámico en el que los contenidos el docente y el estudiante es una situación cifra donde todos estamos aprendiendo y pues obviamente no debemos dejarla siempre solamente como ese conocimiento teórico allá sino que también debemos mostrarle al estudiante la evolución todo lo que ha pasado hace eso también unos aportes interesantes cuando hablabas de las science eso no debe quedarse solo como para nosotros los que nos interesamos un poco más en el desarrollo histórico y epistemológico sino también podríamos llevarse para los estudiantes en el sentido de que ellos entiendan como esos macro proyectos y todo lo que contiene la revolución tecnoscientífica a la que se refiere Javier Echevaldía nosotros podemos darse a los estudiantes y desde allá plantear todas esas disertaciones de orden social político económico ecológico alrededor de muchos macro proyectos que si bien es cierto han contribuido mucho en el desarrollo de la humanidad pues también han tenido grandes pues descaches podría decirlo de alguna manera a nivel de la bioética entonces eso es como lo que me deja un poco también su disertación frente a lo que bien muchísimas gracias y eso trata de dialogar con las experiencias allí solamente un elemento para el diálogo es el tema de los contenidos de enseñanza porque no solamente es preguntarnos de cómo enseñar sino también la pregunta del qué enseñar es fundamental el profesor hace la selección de contenidos que cada vez debe ser más una selección de tipo cultural porque cuando uno habla del currículo hoy en día el currículo es una selección cultural de contenidos porque cuando uno va a seleccionar un contenido no es remitir simplemente al contenido de la disciplina sino es un contenido en este caso por ejemplo presente en la cultura o en el contexto social de los estudiantes de los educandos entonces por ejemplo el contenido de territorio digamos eso es algo importante para pensarlo que tiene que ver con también no diría que con ciencias yo pensaría que sí ahora cosas como por ejemplo el agua el agua digamos el tema agua el contenido agua uno lo puede ver culturalmente uno lo puede ver mucho más amplio y no solamente como el tema que va a enseñar en química en biología sino asociado por ejemplo a qué significa el agua en el país el tema por ejemplo el tema de la privatización del agua en el país el tema de la importancia de las fuentes cídricas en el país cómo están organizadas en el país quién las controla quién es el dueño del agua en el país cosas de esas que uno dice yo pienso que están muy vinculados la selección de contenidos está muy vinculado con la intencionalidad del profesor que tenga para enseñar determinado contenido el para qué y por qué enseñar ese determinado contenido bien aquí está el profe el profito con la profe Norma lo primero es en Colombia es la construcción de los lineamientos curriculares en la enseñanza de las ciencias incluyendo la relación que se ha deseado digamos que se ha hecho la aproximación pues quisiera saber si desde el grupo de las ciencias se ha hecho como un estudio de este diseño curricular pues viendo que parte de la presentación que se hace habla del currículo y pues de la construcción de un currículo basado en el DSA entonces les quisiera conocer si de pronto hay algún análisis del contexto desde el primer del currículo en Colombia y lo segundo pues escuché una investigación en un contexto rural de la implicación de la CTSA entonces es un tema que es como la relación la diferencia que hay entre enseñanza de las ciencias en la parte rural en un contexto rural y todo lo que esto conlleva y la enseñanza de las ciencias en un contexto urbano entonces no sé quisiera saber si de pronto hay alguna diferencia del uso de la relación de la CTSA en estos dos contextos pues obviamente hay grandes diferencias entre los dos contextos pero pero si de pronto ustedes desde lo que han estudiado han encontrado que el uso de las relaciones es similar o si conviene hacer una una profundización en el uso de las relaciones de la CTSA en un contexto rural o es digamos que sería similar en los dos contextos Bueno ya bien interesante los planteamientos frente al tema los de los lineamientos diría más que lineamientos porque los lineamientos no está tan clara la idea sino los estándares en los estándares curriculares de ciencias sí está digamos porque los lineamientos curriculares de ciencias naturales me parecían más interesantes que los estándares porque los lineamientos se basan en la idea del mundo de la vida son bien bien interesantes los estándares hacen una reducción y los estándares introducen a CTS pero de manera muy instrumental nosotros no hemos hecho digamos escrito un artículo como tal pero sí lo hizo el profe Royman Pérez y Andrés y Estizábal y se hizo un análisis epistemológico de esos estándares y mostraban cómo digamos había una visión muy técnica e instrumental creo que nos falta ampliar ese análisis para verlo más a nivel curricular cuando uno dice que se lo ha hecho se lo ha escrito lo ha publicado entonces yo digo no lo hemos hecho de pronto no lo ha leído y uno dice sí pero no hemos publicado un trabajo alrededor de eso hay que hacerlo a nivel curricular ya hay un análisis más de tipo epistemológico de esta manera cómo se incorpora la ciencia allí la visión de ciencia porque cómo está presente la CTS en los estándares por ejemplo la visión de tecnología está asociada muy a artefactos y aparatos entonces se queda solamente en la dimensión técnica de la tecnología pero no llega a trabajar el tema social de la tecnología en esta tendencia que yo les hablaba de los estudios CTS en la tendencia tecnológica por ejemplo un estudio muy bueno de lo que ha sido la bicicleta por ejemplo qué significó cómo se construyó la bicicleta como hoy en día como constructo tecnológico desde que empezó hasta sería muy interesante cambiar la mirada de tecnología que hay en los estándares primero y también la mirada de ciencia y ya cuando hacemos la relación pues es una relación muy lineal de las tres cosas entonces esto sí sería importante que creo que hace un análisis curricular pero también qué ha pasado con los estándares sería bueno también preguntarnos por eso porque hoy en día claro uno le pregunta a los profesores y es un referente para ellos pero bueno será que eso sigue siendo importante en la política será que eso orienta las prácticas como va preguntarnos por eso y lo otro no es decir yo estoy de acuerdo es diferente es el contexto rural y urbano es diferente muy diferente partiendo del hecho de que uno aquí en la ciudad hay casos que le pregunta el niño de dónde viene la leche y le dice que del supermercado entonces sí hágale esa pregunta hágale la pregunta a un niño de campo y verá que es muy distinto entonces digamos partiendo de los saberes y los conocimientos que tienen los estudiantes de las ciudades en relación con los estudiantes del contexto rural pues es diferente allí yo diría que habría que hacer un abordaje distinto veo que digamos pero si uno le pregunta claro que ya le pregunta a alguien de un estudiante del sector rural pero yo digo por allá de una vereda porque también en los cascos urbanos también es diferente en los cascos urbanos me refiero a los pueblos pero le preguntémosle a alguien de pronto a un niño de vereda un tema de algún aplicativo ya va a ser muy distinto como nos responda al de ciudad entonces sí efectivamente creo que sí hay diferencias hay que hacer una educación CTS contextualizada pertinente para lo rural pero buscando aproximar una cosa con la otra porque no se trata digamos de hacer un distanciamiento o seguir afianzando el distanciamiento que ya hay entre lo rural y lo urbano sino debe ser en la medida en que trabaje lo rural tengo que aproximar también lo urbano y así viceversa también se trata de aproximar los contextos bien profe Norma y profe Esgar que el movimiento CTSA es un movimiento de carácter científico científico ¿cierto? pero por ejemplo todos lados al inicio de una noción de campo diverso plural CTSA y la duda que me surge es que además de los de una forma de pensar de científica también hay formas de otras formas de conocer otras formas de aprender otras formas de ser otras racionalidades ¿sí? digamos para esas poblaciones o para esas comunidades o sea pudiéramos a la idea de que CTSA se puede aparecer en una imposición ¿sí? bueno y el mismo Bociu o no sé habla de de la violencia epistémica a que no la ¿sí? en la idea de imponer una forma nacional porque también acabo la forma de pensar científica es una una forma de racionalidad pero eso no es digamos como la especie humana como para hacer un poco de tema ahí en ese sentido ¿será posible históricamente ahí puede ver que ese conocimiento científico se deja permear por otras formas de racionalidad a otras formas de conocer porque uno puede decir ahí en ese movimiento así sea complejo como lo está mostrando y eso habrá lugar digamos a una mirada intercultural porque es que me parece que como se presentó histórico pues si hay una hegemonía de conocimiento científico pero en ese movimiento habrá más preocupación con la realidad si las problemáticas no están en algún lugar a otras formas de aprender de ser o no sé pero yo pues bueno muy bien profesor muchas gracias por esa pregunta bien de hecho pues en un estudio que hace Pedretti precisamente que es de Canadá pero bien interesante ella caracteriza el campo CTSA y caracteriza en los últimos 40 años qué ha sido y mire las tendencias que hay y allí hay una tendencia que tiene que ver con lo intercultural que intentan se trabaja con interculturalidad en dos ámbitos uno digamos con comunidades indígenas se trabaja pero buscando establecer ese diálogo entre ciencia y saber ancestral y también se trabaja ya con grupos porque ustedes saben que las aulas por ejemplo en Canadá y en Europa ya no son aulas que solamente están con niños de esos países sino niños de diferentes culturas entonces trabajan qué significa trabajar qué significa pensar la educación con niños de distintas nacionalidades de distintas procedencias entonces allí hay una preocupación es decir si habría un lugar un espacio para pensar esa pregunta y lo segundo es que como lo dije si bien es cierto la educación de la TSA no son los mismos estudios sociales de la ciencia y la tecnología si se apoya teóricamente en ellos y hoy sabemos que según los estudios sociales de la ciencia y la tecnología sobre todo los estudios que hicieron estos sociólogos o mejor antropólogos de la ciencia que hicieron estudios tecnográficos de la ciencia mostraron que en realidad la ciencia tampoco se produce de una sola manera cuando fueron a seguir a los científicos ingenieros en los laboratorios se dieron cuenta que la ciencia era una actividad humana que tenía intereses problemas conflictos que no todos resolvían las fraudes no todos resolvían los problemas de la misma manera entonces estos investigadores mostraron a través de la historia por ejemplo que hayan controversias mismas en la construcción de las teorías entonces de autorías por ejemplo las controversias del cálculo infinitesimal que cree que se lo inventó Newton por ejemplo como el único inventor del cálculo no y Leibniz estuvo allí aportando bastante o el tema digamos en biología de la evolución con Darwin y Wallace entonces uno creería claro con una visión positivista de la ciencia uno creería que una sola manera de construir ciencia y tener un método pero cuando uno mira estos estudios sociales uno se da cuenta que hay posibilidad de reconocer que en la misma ciencia hay distintas formas también de construir el conocimiento entonces creo que también problematizamos y si reconocemos que hay distintas formas ¿por qué no poner en diálogo la ciencia con otros saberes? entonces yo creería que habría lugar allí y lo último al introducir la dimensión ambiental a CTS pues damos lugar a precisamente a un diálogo mucho más amplio o sea es decir allí no es solamente la ciencia y la tecnología sino el ambiente que implica eso el ambiente implica el reconocer los saberes de muchas comunidades para poder dialogar sí, de hecho como lo di como el análisis escritivo que nosotros hicimos mostramos que gran parte de CTS las tendencias predominantes es la vocacional y la relevante que son las más técnicas y es la que más gusta y es la que más se apropia si, si ahí estoy de acuerdo con lo que hizo la profesora si uno mira CTS sí hay una versión dominante predominante que es más técnica y instrumental pero no es la que nosotros estamos trabajando y estamos defendiendo es otra mirada entonces sí la idea es que estamos haciendo fisuras por ejemplo desde el contexto latinoamericano también estamos haciendo fisuras a ese campo estamos reconfigurando el campo a nuestro contexto para no seguir reproduciendo el origen y el desarrollo de ese movimiento profe Esgar bueno partiendo del supuesto de la premisa que presenta de la educación en ciencias como un campo se entendería que en ese campo hay muchas tensiones muchas presiones muchas presiones externas y presiones internas en las cuales dentro de la configuración del campo también tienen que ver las políticas por ejemplo a las cuales existe relación de el currículo la inquietud puntual tiene que ver con el panorama que nos muestra a nivel mundial de cómo esta perspectiva CTS y posteriormente CTSA incidió en la consolidación la configuración el establecimiento de currículos a nivel digamos que mundial entonces la inquietud que tengo va un poco en las planteadas hasta qué punto esas decisiones de esas referentes curriculares a nivel mundial o más central en algunos países hasta qué punto tuvo asiento en ese campo académico y en esa línea de investigación lo pregunto porque uno diría pues es un panorama bastante alertador que la investigación en el campo de las ciencias pueda incidir por ejemplo en las dimensiones a nivel nacional del establecimiento de los currículos en ese caso de los estándares en Colombia porque uno pensaría con la plantación que haces que efectivamente esa masa crítica académica en este caso de la ciencia de la didáctica de las ciencias pueda tener incidencia pero también lo contrastan con las políticas por ejemplo de lo que se evalúa a la hora de evaluar en el campo de las ciencias entonces es una pregunta que planteo más desde esa tensión si efectivamente ese campo académico el campo de la didáctica de las ciencias ha incidido a nivel de ese entrenamiento o referencias curriculares a nivel de las naciones bueno muy bien muy buena la pregunta yo diría que por ejemplo el contexto canadiense si tuvo una influencia muy grande digamos todos esos trabajos que se hicieron en la década de 90 en Canadá por todos los investigadores influyeron en que se adoptaba una política nacional en la cual incorporaba a nivel digamos de manera muy contundente CTS como una orientación curricular renovadora y crítica pero ¿qué pasa? el problema de la política tiene un problema y depende quiénes están al frente de la política esta política se hizo como lo que se llama una contrarreforma hoy en día eso se volvió para atrás digamos incluso los investigadores escriben sobre eso Hermina Peretti hace unos estudios y muestra cómo en el 90 al 2000 se avanzó muchísimo se incorporó había orientaciones la gente estaba empezando a trabajar eso ya de una manera más concreta y hay una incidencia pero después vino una política diferente del ministerio y empezó a desmontar toda esa propuesta entonces ese es el problema digamos a nivel de la política las tensiones que hay que enfrentar y cómo garantizar eso a digamos continuidad de eso cuando uno mira en Estados Unidos también el trabajo digamos de la asociación de profesores fue muy fuerte y fue muy influyente también en términos de la política educativa y curricular de CTS los trabajos de Jagger fueron muy influyentes pero lo que uno mira es que en esa década hubo una sí influencia muy fuerte en esos países principalmente ahora miremos aquí nuestro contexto específicamente en Brasil los parámetros nacionales curriculares sí se ve una influencia fuerte ahí está digamos la orientación CTS no instrumentalizada sino inclusive hay un programa que yo lo cito en mi trabajo que es un programa en química que se llama Química y Ciudadanía que fue liderado por el profesor Wilson Luis Pedro Santos que elaboró una obra es un libro de texto pero es en realidad un programa muy interesante de química con CTS y en los parámetros curriculares está periodística hay una política también de desmonte en Brasil en Colombia uno mira que sí fue muy técnica la manera como llegó a los estándares muy técnica y muy instrumentalizada en nuestros contextos veo muy difícil es una apuesta un desafío pero el problema es cómo logramos incidir pues hay que estando en las secretarías es difícil en las secretarías de educación el ministerio teniendo agentes que estén interesados en que esto que hacen los investigadores pueda institucionalizarse en la política así se ha pasado en otros países pero aquí nos falta mucho trabajar en ello entonces allí la profe Livia que trabaja ese tema bastante nos puede ayudar pero yo estoy de acuerdo con el profe Edgar que es un desafío que tenemos nosotros muy grande pero si hay ejemplos en países en que sí se ha puesto pero después viene una contrareforma y se desmonta profesora Livia luego allí el profe Alexander y el profe allí bueno sin ser especialista del campo de educación en ciencias me llama la atención que una tendencia tan importante pudiera digamos estarse desarrollando de manera digamos no tan tan dominante porque entonces tengo la pregunta y aquí por ejemplo en la universidad o en los currículos de las universidades ¿cómo está eso? y en Colombia en general porque es valiosísima esa interrelación de ciencia y sociedad yo creo que de eso digamos que se puede pensar en algún en algún cambio o en alguna transformación en la sociedad en esa interrelación de educación de escuela de sociedad entonces me gustaría saber bueno en la universidad pedagógica ¿cómo está esa tendencia y qué pasa en los currículos de los formadores los que van a llevar a la escuela eso ¿cómo está esa tendencia cómo ustedes la analizan como grupo? Muy buena la pregunta yo diría que ahí sí un poco en la línea del profesor estamos más en el nivel de la investigación tenemos bastante investigación y digamos que la incidencia es muy tangencial si uno mira en la facultad de ciencias es tangencial porque ocurre en escenarios como por ejemplo de énfasis entonces tenemos unos énfasis en el departamento que han trabajado CTS en el escenario de formación de posgrado la maestría no tenemos ahora en el doctorado pero cuando uno mira los currículos de los programas de formación de licenciados pues es más tangencial pero yo pienso que hay que buscar los puentes porque no necesariamente tiene que llamarse CTS así digamos el rótulo si no hay ejercicios por ejemplo en la facultad en los programas hay una preocupación por el tema de la historia de epistemología de la ciencia para comprender la naturaleza de la ciencia eso es un componente importante de la educación en ciencias y también de la educación en CTSA en eso se ha avanzado por lo menos hoy en día los futuros profesores tienen un espacio de formación donde se preguntan por eso de la ciencia creo que en eso se ha avanzado hay espacios que tienen que ver con lo ambiental y con la educación ambiental donde también se pueden tejer relaciones yo diría que con lo que hay hay que buscar los puentes tampoco se trataría de colocar materias CTS para todos los programas no trataría de mirar cómo digamos en las estructuras propias de los programas se tejen puentes para articular esta formación en los futuros profesores y a nivel nacional uno mira por ejemplo en la universidad javariana o en las facultades de ingeniería hay interés por el enfoque CTS bastante en la universidad javariana hay pues en la universidad del valle estaba pues el trabajo importante de CTS que es el trabajo del profesor Carlos Osorio que es muy importante vinculado a la organización de estados americanos él desarrolló todo un programa de formación de profesores en CTS en la universidad de Antioquia pues se está trabajando el profesor Joaquín García entonces en el país uno dice que en las facultades de educación que tienen programas o en las facultades de ciencia que tienen programas de formación de profesores de ciencia de maestría en por ejemplo en educación en ciencias la tendencia está digamos como una alternativa una propuesta más no esto también yo quiero ser muy insistente en eso esto no es la salvación no es la única es una propuesta sí que aporta que aporta a esto de la educación en ciencias y pues a lo largo de esta cátedra vamos a ir mirando varias propuestas que van configurando el campo y lo importante es ponerla en diálogo y buscar las interfaces por ejemplo CTS tiene muchas interfaces con historia epistemología de la ciencia sociología de la ciencia tiene interfaces con educación ambientales esas serían como las interfaces más claras que se podrían señalar profe Alexander bueno bajando ya el contenido de este campo bajándolo ya a la práctica como tal a la configuración de la práctica pues las experiencias que yo tenía pues se debe de una que es eutanasia el aborto trabajado como tal es el tiempo de construcción y el tiempo de desarrollo resulta que una de las problemáticas que yo veo al abordar esto es que uno tiene toda la intención pero la institución pues dice estos son los planes curriculares y uno desarrolla estas actividades pero son muy extensivas es decir prácticamente cuando empiezo a desarrollar un contenido de estos por ejemplo la eutanasia reproducción en vitro se van extendiendo en el tiempo más aún ahorita que tengo la experiencia sobre la legalización de las drogas entonces uno empieza a trabajar y cuando se da cuenta ha transcurrido todo el año y uno empieza a ver que es lo que está pasando alrededor y se vinculan cosas sociales cosas humanas que uno cuando ya se enfrenta a evaluar ya uno no tiene o sea uno queda como diciendo a los muchachos usted presentó lo que hiciste estuvo muy bien pero uno decirle a otra persona y lo digo porque la carta que le mandan a a Juan Manuel Galán dice yo apoyo que haya marihuana recreativa donde pues en un contexto donde hay microtráfico hay muchas cosas y pues da todos sus argumentos pues uno dice bueno está bien pero aquí hay otro otro fondo que también es una posición ideológica hay muchas cosas que uno dice bueno y cómo llegar a la evaluación cómo llegar a esa evaluación porque cuando estuve buscando los desarrollos están los planes curriculares le dicen a uno bueno tenga en cuenta eso pero llegar al campo de la evaluación entonces yo necesitaría saber cómo ha desarrollado el profe ese campo ha desarrollado la evaluación con respecto a esto en el estudiante no del proyecto de investigación sino en el estudiante bueno no voy a responder toda la pregunta porque pues la idea es que también pues busquemos respuestas los que estamos aquí cada uno de sus trabajos y experiencias investigativas y docentes a ver nosotros pues allí digamos en el campo CTS hay distintas formas de evaluar ya estrategias de enseñanza concretas desde las más técnicas digamos que se pueden medir hasta lo más cualitativo por ejemplo de lo más técnico instrumental hoy hay cuestionarios diseñados que se llaman cuestionarios de opiniones de los estudiantes sobre CTS y esos cuestionarios intentan medir si evaluar el grado de apropiación o de comprensión que hay de los estudiantes de esa relación CTS si es una manera digamos de evaluar ya digamos otro es ya a nivel más cualitativo pues es que cuando tú me dices evaluar uno iría podría evaluar a nivel docente como tal digamos o a nivel también investigativo entonces como la apuesta que es que el profesor también sea un investigador de su práctica que articula las dos dimensiones entonces a nivel cualitativo se ha usado mucho el tema de evaluar lo que es el aprendizaje colaborativo qué tipo de aprendizajes colaborativamente se construyen con las estrategias que utilizamos que es juego de roles entonces se evalúa bueno como el estudiante por ejemplo representó un rol como el estudiante tuvo un nivel de profundidad en ese trabajo de juego de roles otra manera como hemos evaluado ha sido más la argumentación y yo sé ahí tenemos varios estudios evaluar digamos los niveles de argumentación que los estudiantes alcanzan en los procesos de discusión entonces por ejemplo el estudiante hubo alcanzado un nivel alto de argumentación o sea tuvo justificaciones con cualificadores y garantías que evidencian que tuvo ese proceso de argumentación eso es lo que digamos más hemos trabajado y hemos evaluado argumentación habilidades de pensamiento crítico también se pueden evaluar hay diferentes formas de evaluar pero pues tocaría que cada profesor dependiendo del trabajo que está haciendo pues responda la pregunta de cómo evaluaría el trabajo con sus estudiantes ya se nos acabó ya el espacio pues la última y para el profe Natalia cerraríamos con esa profesora Natalia cerramos con esa y los invitamos a seguir con los de la cátedra a ver profe Natalia rápidamente para entonces es más como en función de eso ¿cómo uno pudiese lograr o digamos pudiese lograr en la formación del profesor no trabajar por el contenido sino sino yo entiendo que la se entiende que la educación en ciencias pues sí tiene un fin de enseñar contenidos científicos y de la convención de los niños pero también de la comprensión de un contexto y de una realidad que permite que pueda ser explicada a partir de los contenidos y hechos a que han convocado entonces es más en función de eso ¿cómo o sea qué movimiento se puede hacer para que los profesores dejen solamente preocuparse por el contenido y atipulen otros elementos importantes también en la formación de estudiantes bien pues lo que tú has dicho la formación permanente del profesorado es la única posibilidad que el profesor se siga digamos cuestionando siga pensando su práctica porque la atención siempre va a estar digamos por lo menos digamos la atención con el currículo oficial con las exigencias siempre va a estar la atención el problema es cómo el profesor lida con esa atención cómo él es capaz de ir generando ejercicios en su práctica que le posibiliten ir más allá de lo que ya está establecido y no se acomode a lo que ya digamos está naturalizado en la práctica docente bueno muchísimas gracias por la atención los invitamos a la próxima sesión de la cátedra es el día 5 de septiembre que está el profesor Alejandro Castro propuesta de integración de la educación en ciencias y la educación ambiental desde una perspectiva filosófica entonces están todos invitados a que sigamos asistiendo a las sesiones de la cátedra doctoral muchísimas gracias por la asistencia gracias 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 Gracias.